No quiero saber nada No quiero que digas nada hoy Por favor no hagas nada que me haga perder el control Saber que con tus palabras abres puertas y rompes cadenas Por favor no digas nada que me haga perder el control No importa perder, tú quieres jugar y después reír por mi complicidad Tenerte aquí me hace pensar que después del fin puede haber algo más No importa el juego, no importa si sale bien o mal Ya no podré confiar más en mí cuando me mires, te acerques y extiendas tu mano Cada día puede ser el fin y si no nos conoceremos hasta odiarnos Podrás marchar ahora pero sé que volverás Después de dos o tres copas los recuerdos te ahogarán ¡Suscríbete al canal! Y pienso que no habrá otra oportunidad hasta que apareces tú No importa perder, tú quieres jugar y después reír por mi complicidad Tenerte aquí me hace pensar que después del fin puede haber algo más No importa el juego y cuánto hay que apostar No importa perder, no importa ganar No importa el juego, no importa si sale bien o mal No importa el juego, no importa jugar al otro lado Gracias.